Somos el colectivo Africa United y como un colectivo africano nos sentimos la obligación y el compromiso de pronunciarnos sobre leyes que pueden sacar contra los manteros. Dicen que los manteros afectan el comercio, pero sí que a nosotros nos afectan las leyes que se toman desde el gobierno. Y para nosotros, este San Fermín es que vamos, nos vamos en fiestas, pero nos vamos en una batalla campal. Para nosotros, los políticos deberían de preocuparse por la integridad de las mujeres, la gente que violan o que agreden o las reacciones racistas hasta cualquier individuo. Creo que es bastante trabajo para preocuparse o si no quieren legitimizar la persecución de los negros, como siempre, lo que mata. Nosotros, sinceramente, desde Africa United no damos la bienvenida a esta gente como quien dice malvados que vienen a ensuciar la imagen de San Fermín y de Pamplona en general. Por eso, nosotros damos la bienvenida a todos los trabajadores. Viva Africa United Viva San Fermín Viva Gora San Fermín Gora Opayi 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 Opayi